Así es mi queridísima Katy, el día de hoy estoy sumamente bien acompañada, me siento abrigada, me siento con un girl power increíble. Se encuentran conmigo Claudia Hernández y Desire Gutiérrez, también mi queridísimo Alex. Ellas son activistas y en el día de hoy nos van a hablar acerca de esta lucha del feminismo. Me encanta que estén aquí el día de hoy justamente en el marco de la celebración del Día de la Mujer. Yo quiero que nos platiques, Clau, acerca de tu labor. Hola, hola, muchas gracias por este espacio. La verdad es que estoy muy, muy feliz de volver a tomar este espacio. Bueno, yo dentro de mi activismo, pues es eso, ¿no? Hago activismo, doy acompañamiento a víctimas y pues en todos los espacios, porque bueno, de profesión soy abogada. Entonces, desde la sociedad civil y desde ser mi profesión abogada, pues tomo esos espacios y pues llevo el feminismo conmigo. Me encanta. Y tú, Desire, platícanos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es sumamente importante nombrarnos y estar y abarcar espacios. Aquí vengo muy elegante porque venimos de un evento justo en el Congreso. Pero yo hago contenido informativo en mis redes sociales, soy licenciada en relaciones internacionales y precisamente llevo mi activismo no solamente en pro de los derechos humanos, sino también por las mujeres, a donde sea que vaya. Y creo que el análisis nacional e internacional de todo lo que sucede tiene que llevar una perspectiva dentro del activismo en pro de que tengamos una mejor sociedad. Entonces, pues a eso me dedico y aquí estamos. Y es que nos encanta que estén aquí porque hay muchos enfoques, muchas cosas de las que tenemos que levantar la voz, unir fuerzas, seguir en la lucha. Pero, ¿qué es? ¿Cómo identificamos? ¿Cómo sumarnos a ustedes? ¿Cómo hacer un solo equipo? Bueno, pues primero yo creo que identificar que en todos los espacios se puede luchar, se puede llevar el mensaje, porque además yo creo que nos vamos dando cuenta que en los espacios, en todos los espacios, necesitamos hablar con esta perspectiva feminista de que las mujeres en todos los espacios viven violencia. Entonces, cada una identificando, va cambiando en los espacios en los que se envuelve, porque hay que identificar que todas las mujeres somos diversas, que todas nos desenvolvemos en todos los espacios. Entonces, feminizando esos espacios, luchando en esos espacios, nos permite identificar todas estas cosas, identificar a lo mejor la violencia que se viven desde los medios, desde las escuelas, las calles. Entonces, si una mujer que está en los medios lleva ese tema ahí, pues en los medios va a irse abriendo el camino, va cambiándose ese chip y en las escuelas igual, ¿no? Entonces, poco a poco así vamos avanzando como dentro de ese espacio y como la sociedad que somos. Claro, yo creo que justo como dice Clau, a veces no necesitamos que marchen con nosotras, o sea, lo que menos queremos es que tal cual se involucren cuerpo a cuerpo, o sea, lo más valioso que puede existir dentro del feminismo y lo que va a realmente cambiar a la sociedad en algún punto, es que los hombres y mujeres empiecen a deconstruir estas ideas y reflexionar sobre realmente masculinidad, feminidad, su lugar y trabajo en el hogar, también incluso en lo laboral, o sea, al final de cuentas es reconocernos humanos y humanas, y que las mujeres históricamente, y creo que es eso lo que es el 8 de marzo, o sea, históricamente las mujeres han luchado desde 1875, y eso que se registra, por mejores condiciones, por más dignidad, y no solo lo pedían, sino las castigaban por ello. Hoy vemos que no hemos avanzado, si bien en derechos civiles, claro que sí podemos votar, claro que podemos trabajar, tener nuestro propio dinero, divorciarnos, pero es un hecho que nos siguen criminalizando, o sea, a las feminazis, feministas, se nos sigue viendo como una amenaza y lo único que estamos haciendo es seguir luchando por y para nosotras, y no solo por las mujeres, sino también este sistema patriarcal que los afecta a ustedes, por la violencia y la marginación que los propaga, entonces creo que la mejor manera de ayudar es sentarse y decir, voy a olvidarme de todo lo que aprendí, lo que me enseñaron, y decir, ¿qué tengo que aprender de nuevo? ¿no? Y aceptar el que, pues hemos aprendido mal, y a partir de ello construir. Estar dispuestos a cambiar, mirale. Sí, justamente, y como bien lo mencionaban, no es una lucha de hombres contra mujeres, es una lucha contra el patriarcado, y no solamente en casa o en las relaciones tóxicas, sino también a veces en los trabajos, que hay tanto machismo y hay tantas situaciones de ego. ¿Qué podemos hacer si nos encontramos en una situación de vulnerabilidad? Creo que lo más importante es identificarlas, porque a veces las violencias se normalizan. Sí, es cierto. Y yo te lo mencionaba, y se lo mencionaba a una persona anteriormente, que a veces dicen, es que las mujeres dicen que no han sido violadas o violentadas o abusadas, y yo les digo, es que sabes que el problema es que no hay una sola mujer en este planeta que no haya sido violentada de una u otra manera. El problema grave es que seguramente lo normalizaron, al punto de no haberlo identificado y entonces no creerse dentro de, y es lo más grave. Sí, yo creo que eso que dice Desi es la clave, ¿no? Identificar la violencia, porque gracias a estas movilizaciones, al movimiento, a todo esto, nos damos cuenta que no era normal que nuestras abuelas se quedaran en relaciones, aparte, primero que fueran robadas, ¿no? Claro. O sea, empezando de ahí. Después, o que tuvieran muchos hijos, porque es como vemos, ¿no? Ese, este, algo que es normal entre las generaciones más... No, porque realmente lo quisieran. Sí, sino que debían de tener, estar al servicio de esa persona, ¿no? Entonces, lo que nos ha ayudado y que de verdad, este, celebro que muchas mujeres jóvenes nos estamos uniendo a este movimiento, a esta revolución, porque visibilizamos esto porque no es normal, no es normal la violencia, no es normal sentirnos usadas, entonces, eso es principal, ¿no? Identificar las violencias. Sí, este espacio es para levantar la voz, señora bonita, damita que está en casa, este espacio es para hacer conciencia y para, pues, identificar justo lo que ustedes decían, lo que tenemos que resaltar. Y saber que las feministas y activistas como Clau, como yo y como muchísimas mujeres jóvenes que están aquí y presentes en las marchas todo el tiempo, estamos al servicio de la mujer, independientemente de su condición social, económica, para ayudarlas siempre. O sea, de verdad, la asistencia que brindamos como Mujeres Unidas y Organizadas es impresionante y es algo de aplaudirse, que, por supuesto, Claudia, como abogada, asiste a muchísimas mujeres y las ayuda en sistemas de caza y por haber sido violadas, abusadas. Y creo que es eso lo más importante, o sea, que hoy, 8 de marzo, sepan que no somos alguien que agrede o que no más pinta paredes. Vamos a hacer una pausa, vamos a retomar este tema regresando, porque hoy somos todas y podemos ir juntas a la marca. Este espacio es suyo, señora Bonita, y las voces que tenemos aquí en el estudio es la voz de usted y por eso nos honramos con la presencia de Claudia Hernández y de Cidia Gutiérrez, que nos están platicando de todo este movimiento que no es nada más de un día, mi de Cidia. Justo, les platicaba que a veces se pierde muchísimo la concepción del Día Internacional de la Mujer, que la verdad no es que las feministas digamos que no, es que no nos puedes felicitar porque nos ponemos violentas o porque lo que sea, o sea, tiene una razón de ser. Históricamente, se sabe que en 1875 mujeres salieron a protestar a las calles y 120 murieron a manos de policías que las reprimieron y las regresaron a casa, muertas, obviamente. Después, días y años después, un 25 de marzo, también mujeres salieron a protestar porque querían mejores condiciones laborales, mejor paga y las quemaron vivas dentro de una fábrica. O sea, el Día Internacional de la Mujer está y nace de la tragedia que está basada en la lucha de las mujeres histórico por sus derechos, por sus libertades. Entonces, si decimos que no se festeja es más bien, ok, celebra o más bien voltea y ve a tu mujer, a tu amiga, a tu hermana, lo que sea femenino que tengas y diles, oye, reconozco tu lucha y el hecho que tú estés aquí, tengas el estilo de vida que tienes hoy es gracias a las mujeres que marcharon y murieron por ti, ¿no? Entonces, creo que tiene un fondo mucho más fuerte y es por eso que no nos lo tomamos a nada a la broma, pues, ¿sabes? Es fuerte. Sí, yo creo que reconocer y conocer la historia detrás del día, porque no porque nada más que hicimos el 8 de marzo salir a las calles y no, o sea, hay toda una historia detrás de lucha de las mujeres trabajadoras, porque en el caso del 8 de marzo fue esta situación trágica donde mataron a muchas mujeres por pedir condiciones laborales dignas. Entonces, sí, es algo que pudo perderse con los años, como lo conocemos como Día Internacional de la Mujer, pero salimos sí para protestar por nuestros derechos salariales, económicos, pero también reconocernos como mujeres, reconocer nuestra lucha, porque nos alcanzan las violencias de muchas maneras, ¿no? Y recordar en las calles que seguimos luchando por todas, por las que vienen, por las que nos quitaron, entonces eso, eso es el 8 de marzo. Es eso. No tanto que marchemos por lo que podamos conseguir mientras vivimos, ¿no? O sea, que nuestra generación vaya a gozar, sino lo que puedan gozar las que vienen después. Dejaron legado. Así como las mujeres de 1875 que marcharon pensando en que probablemente ellas, pues, nunca iban a gozar lo que estaban diciendo, estamos hoy, Clau, yo y aquí todas, gozando precisamente lo que ellas lucharon. Y haciendo conciencia. A las demás es algo que se tiene que levantar la voz todos los días, todos los días se tiene que hacer algo, todos los días tenemos que manifestarnos desde nuestra trinchera. Exacto. Sí, y además yo creo que es súper importante también tomar en cuenta porque, pues, los comentarios que a veces leemos o así dicen, no, yo hago esto y no soy feminista. O sea, excelente, o sea, no te tienes que asumir feminista, más bien, celebro que tú hagas todas estas cosas, que seas activa, que tu trabajo, tú tomes las riendas. Que no te quedes callada. Que no te quedes callada. Bien hecho, bien dicho. Que tu manera de buscar justicia sin reconocerte feminista, este, ¿no? Sea estar presente. Estar presente porque todas nuestras trincheras podemos hacer algo. Bien, sí, y no reconocernos feministas, pues, también puedes ser político, ¿no? Y no tienes que entender qué es la teoría feminista, porque, pues, no todos nos, no todos queremos, no sé, a leer sobre eso, pero sí respetar la causa, entenderla y nosotras de este lado también respetar las maneras de manifestación, de lucha de las otras mujeres. Sobre todo, abarcar espacio. O sea, no importa si eres una mujer que no se considera feminista, activista o ha leído lo suficiente, sino eres mujer y abarcas espacio y la gente está viendo que tomas esos espacios para lo que tú quieres y sueñas y lo que quieres hacer. Y eso ya es más que el empoderamiento femenino que luego se menciona. O sea, estás siendo una mujer en un sistema en el cual constantemente te va a intentar hacer olvidarlo. Y eso ya es un grito de lucha. Seas feminista o no. Yo les quiero agradecer, chicas, por acompañarnos el día de hoy y por compartir con nosotros, pero sobre todo por su labor que hacen todos los días y justamente se habla de que van a tener un seminario muy importante por primera vez. Sí, nosotras estamos dentro del Centro de Estudios y Formación Política dirigido por Jimena Villicaña y se llevará a cabo el 12 y 13 de marzo, por primera vez en la historia de México, la primera convención feminista a nivel nacional. Sí, las invitamos a todas para que nos acompañen estos dos días. Es en Palacio Clavijero. Es un espacio de lucha, de escucha, de compañerismo, donde van a haber diferentes paneles, conferencias de mujeres activistas, de mujeres que en las redes sociales las toman para hablar sobre el tema. También va a haber una exposición de arte de nuestra compañera Karen, de Mujer Libre y La Mercadita. Va a ser un espacio que es para disfrutarlo y que también en esos espacios se lucha y nos escuchamos. Sobre todo porque muchas veces nos dicen las feministas, es que no solo marchen, o sea, exprésense de otras maneras, siempre lo hemos hecho, pero creo que el error era que no lo hacíamos al mismo tiempo y esta convención justamente es este esfuerzo de decir, véanos, esto lo hemos hecho siempre, pero ahora estamos juntas con mujeres de Monterrey, de Mérida, de la Ciudad de México, activistas con renombre a nivel internacional y nacional. Entonces, creo que es valiosísimo, es completamente gratuito porque no importa tu condición socioeconómica, tú puedes ir, aprender, convivir y sobre todo, pues también empoderarte con todas nosotras. Nuestro cariño, admiración y solidaridad con todas y todos porque somos un solo equipo. Un último mensaje para todas las mujeres que nos están viendo, en una palabra, por favor, no quedarse calladas. Hay que luchar, desde nuestras trincheras no hay que quedarnos calladas. Yo creo que lo único que les diría es que no se dejen, nunca, de nada. O sea, siempre que quieras, siempre que crean que algo está mal es porque está mal. Claro. Y no se dejen. Hay que hacerle casa al parazón, mi Dalia, preciosa. Muchísimas gracias y recuerden que unidas somos más fuertes y que si el día de hoy quieren ir a la marcha y no quieren ir solas, se pueden poner en contacto con ellas en un grupo de WhatsApp donde podemos ir todas más unidas y más fuertes que nunca. Nos vamos con otra guapísima, ella es Katy, del otro lado del estudio. ¡Gracias!